Pues este es el tercero y casi último de la serie de tres webinars. Mañana tenemos el de ZenLens de Paralel de Expertos y pasado mañana tenemos el de DRL, pero sería ya para personas que están acostumbradas a adaptar la DRL, aunque hoy vamos a trabajar con ella bastante. Si bien lo que se trata es que sea el diseño que se utilice, lo que hablemos hoy es aplicable a todos realmente, mientras que los diseños dispongan de la capacidad de adaptación o modificación de parámetros. No todos tienen esa capacidad. Yo no sé si empezaría con Juan Pérez. ¿Tienes tú un caso preparado, alguna cosa preparada? Si no, empiezo yo. Tengo una pequeña presentación. Venga, dale. Vale, vamos a... Hola Matías, paisano. Esto está lleno de gente conocida, ¿eh? Sí, amiguetes. Si tienes alguna dificultad, yo tengo los otros colocados aquí, ¿eh? Sí, estoy intentando ahora compartir la pantalla. Muy bien. Si esto me deja... A ver... Compartir pantalla... Yo creo que ya lo estoy viendo. Sí. Sí. Estupendo. Bueno, pues básicamente... Bueno, buenas tardes, que he llegado así como... Un elefante en una cacharrería. Sin presentarme, sin saludar ni nada. Comentaros de que este caso que voy a comentar forma parte del curso avanzado de ortoqueratología, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos allá. Vamos a ver qué nos depara. Muy brevemente, recordar el tema de los carriles para aquellos que no han hecho el curso o el webinar básico. En la DRL era primordial, es primordial comparar en la banda periférica la anchura de los dos carriles, el carril interno y el carril externo. Cuando ambos carriles eran iguales, podríamos considerar que la lente de contacto está paralela a la periferia de la córnea. Sería una adaptación correcta. Cuando el carril de dentro es más ancho que el carril que fuera, tendríamos una adaptación plana o abierta. Y cuando el carril externo es más ancho que el carril interno, tendríamos una adaptación cerrada. Bueno, esto es... Sí. Estamos viendo el panel del presentador. Es decir, que estamos viendo la diapositiva y la siguiente. Lo digo por simple... Ah, pues espérate, porque yo pensaba que estabais viendo... Tienes que ir a opciones de presentación. Sí, 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 sí. Y lo cambiamos. Y pones pantalla completa. No, no, ya está. Ahora sí. Ahora lo veas completo, ¿no? Sí, fenomenal. Vale. Pues a ver que llevo yo el ratón a la otra pantalla. Bueno, es igual. Ah, no, aquí. Vale. Bueno, pues el caso se trata de una chica que tenía esta graduación. 150 menos 3 menos 1,50. No es un caso mío. Es de una compañera. Sin corrección tenía un 0,1. Con corrección llegaba al 100%. Una córnea de 12,5. Una córnea bastante grandecita. Lo cual ya nos hace pensar que la lente de contacto que tenemos que adaptar va a ser grande. A partir de los datos de queratometría y excentricidad de cada uno de los meridianos, lo que vamos a hacer es con el calculador de la DRL pues calcular una lente de contacto. Ya vimos en el webinar básico y el que no lo haya visto sabéis que lo tenéis en el canal de Paunevisión. Allí lo podéis ver. Bueno, pues calculamos esta lente de contacto que se llama tal que así. Es una lentilla tórica K821 x 781 M199 M2. Es ese valor exacto. Podríamos redondear, ¿no? Sí, pero esto es lo exacto, lo que salía. Bueno, bueno, bueno. Bien. 823 P' 780. Insisto que no es un caso mío. Esto es lo que me enviaron. ¿De acuerdo? Pero vamos a discutirlo. Bien. Diámetro de la lentilla 1160. Se pide directamente esa lentilla a fábrica y le envían esta lente de contacto. Bien. Ponemos esa lentilla en el ojo, hacemos el flororama, se le deja 20 minutitos al paciente puesto y tenemos esa topografía después de 20 minutos. Tenemos la topografía pre, tenemos la topografía post y tenemos el diferencial. ¿De acuerdo? Siempre valoramos el diferencial. Yo pararía un segundo, Joan. ¿Por qué? No sé si tu intención es continuar, pero creo que aquí... Continuar valorando. Dime. Continuar valorando el flúor y valorando la topo. Vale, vale. Pues sigue, sigue. Es esto de aquí. Eso es exactamente lo que... Perfecto. Lo que tú querías. Me has leído el pensamiento. Venga, pues vamos a analizar el flororama. Cosas que debemos analizar en un flororama. El diámetro, si la lentilla es correcta, si es pequeña o si es grande. La posición de la lente. Cuando evaluamos el flororama siempre debe estar centrada porque la centramos nosotros con los dedos y después lavamos las manos. La periferia de la lente de contacto, la zona central, que en un caso de miopía siempre querríamos ver negro, la zona del reservorio y la zona del sellado. Bueno, pues si alguien tiene algo que comentar respecto a este flororama. Los participantes también podéis pegar comentarios. No hay problema aquí. O sea que... De todas maneras, a ver, el comentario... Esther comenta, el diámetro es grande, lógicamente. Sí, ¿qué más vemos aquí? ¿El eje del astigmatismo? ¿Qué eje teníamos? El eje del astigmatismo... A 156 el corneal. 150 el defractivo y 157 el corneal. Vale, perfecto. Los puntitos están ahí. Vale, perfecto. Sí. Bueno, lo primero de todo, evidentemente, el diámetro grande. Porque de momento Esther lo que está diciendo es que la periferia está cerrada porque el diámetro puede ser grande. A ver si quieres... No sé. Le puedo dejar a paso que hable. No sé por qué. Bueno, dime. Lo que tenemos que decidir ahora en ese momento de la adaptación es si el paciente duerme o no duerme con la lentilla. Hemos pedido una lente de fabricación, la ponemos, tenemos ese flúor, tenemos esta topografía que la vemos a continuación, pero ahora sí que volvemos al fluororama. Y lo que tenemos que decidir es ¿duerme o no duerme? Y si no duerme es porque queremos cambiar algo ya en la lente de contacto. Bueno, pues vuelvo a ese flúor. Me preguntan si la foto está deformada en horizontal. Yo personalmente creo que no. No, es que tiene toda la pinta de que es simplemente por el propio astigmatismo. Sí, la córnea es oval. Entonces, evidentemente, la pregunta es ¿qué harías a partir de aquí? Sí, si el paciente duerme o no. Si el paciente duerme o no duerme. Yolanda Pérez dice sí. Tendríamos que poder hacer creo que se puede hacer votaciones. Vamos a hacer una votación. Vamos a hacer una votación ahí. No me deja la celular. Lo que hay que tener presente es que si no la dejamos dormir hay que saber qué hay que hacer con esa lentilla. O sea, no solo decir no me gusta sino no me gusta por esto y lo que hago es pedir esta nueva lente de contacto que es lo que yo me aplico clínicamente. Y cuando no tengo muy claro qué tengo que hacer lo que hago es nada. O sea, sigue con la lentilla. Yo tengo claro el cambio pero la dejaría dormir la primera noche. Vale, claro. Bueno, os he puesto una pregunta ahí, va. Ya podéis votar. No sale, te hago más. Ah, espera, espera. ¿Cómo que no? Ahora. Ahora sí. Ahora. Esto es más divertido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la foto se ve muy mal. Sí, de hecho es una cosa que hay que mejorar en esa adaptación o en ese programa. Voy a añadir otra votación. Bueno, ahí en general sí, el 81%, ¿vale? Y un 19%, pues, como que no, ¿eh? Vamos a... Vamos a hacer otra votación, ¿eh? Bueno... Ah, vaya. Espera, que creo que se podía hacer una cosa. Sí, vale. Esto va un pelín... O sea, va bien, pero vamos a agregar aquí. Venga, siguiente. Entonces, ¿qué harías? ¿Vale? A ver, Juanito, di lo que... En el caso de que no dejemos... En el caso de que no dejemos dormir... Bueno, yo sí la dejaría dormir, pero en el caso de que no la dejase dormir, reduciría el diámetro y casi, casi solamente eso. Porque está cerrada, probablemente no porque esté cerrada la periferia, sino porque el diámetro es excesivo. Y prácticamente, a priori, sin un vídeo, que ya sabéis que a mí me gustan mucho los vídeos, disminuiría el diámetro 0,20 y no sé muy bien el borde exacto de la lentilla en el lado temporal por dónde va. Luego hay mejores imágenes y hay vídeo. Vale, ok. Yo disminuiría entre 0,20 y 0,40 a falta de poder evaluar dónde va el borde con exactitud, pero 0,20 y 0,40 disminuiría. ¿Qué ocurre? Que yo haría, como ya sabéis siempre, un poquito más de un cambio, pero bueno. Básicamente, reducir el diámetro entre 0,20 y 0,40. Vale, ¿avanzamos? Venga. Topográficamente, a ver, topográficamente lo que se podía observar después de 20 minutos, en ese momento, le dejaron 20 minutos con las lentillas puestas, es que la lentilla sí que ha empezado a hacer un cierto efecto. Tenemos una pequeñita zona de aplanamiento central, ese anillo rojo se empieza a marcar, con lo cual, yo considero que para después de 20 minutos, pues no está mal, ¿vale? Sí que coincido con vosotros de que el diámetro lo veo un poquito grande, da la sensación de que se está apoyando el limbo, pero bueno, vamos a dejar al paciente que duerma con la lente de contacto. Bueno, aquí está todo lo que se puede hacer en una lente de ortoqueratología y lo que hacemos es esperar y ver después de la primera noche. Después de la primera noche, lo que tenemos es que la hueza visual ha pasado de un 0,1 a un 0,8, con lo cual, la mejora visual ha sido significativa. La graduación, le hemos quitado toda la miopía, ese menos 1,50 ya no aparece y hemos tratado algo más del 50% de lastimatismo. Tenemos en ese momento un residual de 125 menos 1,25. Tenemos ese patrón topográfico después de la primera noche. Tenemos ese nuevo fluororama que a mí me sigue sin gustar excesivamente. Esto aquí fuera. Me sigue sin gustar excesivamente lo que es la captura. Quizás aquí ya no se vea la lente de contacto tan grande. Es un ojo izquierdo. En la zona nasa sí que parece que está tocando el limbo. La zona temporal, no sé si es un reflejo o es que realmente la lentilla no llega a la zona limbal y lo que tenemos que proponernos o preguntarnos es si seguimos durmiendo con la lentilla o hacemos algún cambio después de esa primera noche. Tenemos otra patrón en curso. Ah, vale. Los que decíais si reducimos el diámetro ¿es el momento de reducir el diámetro o seguimos durmiendo con la lentilla? Pregunto. La cone estaba bien. No había tinciones, no habían alteraciones. Todo correcto. Ahí estamos teniendo una serie de votaciones. A ver, yo sinceramente la dejaría. Pero la dejaría para observar un poco la evolución. Pero es una lente que claramente yo la voy a cambiar. Seguro. Seguro. Por ese motivo la puedo dejar cuatro noches más para ir a cambiarla. ¿La vas a cambiar seguro? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Porque no me gusta nada. Porque está sobre la zona de limbo y a mí no me gusta que las lentes de orto especialmente que están un poquito ajustadas estén comprimiendo la zona limbal. Porque ahí están las stem cells y a mí no me gusta. Personalmente no me gusta esa compresión. dime tiquismiquis pero creo que puede generar problemas de tipo inflamatorio a largo plazo. Yo soy de la misma opinión pero que dice que... Yo haría eso. Yo lo voy a cambiar porque está comprimiendo limbo. Entonces el diámetro para mí es grande. Yo sería más generoso que Juan Bolívar en cuanto a reducción del diámetro. Yo lo haría mínimo 0,4 más pequeña. y lo que no sé pero seguramente que es probable que abriese un poquito la periferia y quizás un poco también el centro y lo hiciera todo a la vez. Pero eso sería arriesgado. Bueno, ahí tenemos las votaciones de últimas. Hay opiniones para 0,2 0,4 de diámetro. Ninguno ha dicho 0,6 que podría ser perfectamente una reducción posible porque si redujéramos 0,6 igual no hay que tocar ni el centro ni la periferia. Y a veces las lentes un poquito más pequeñas funcionan muy bien. Pero bueno, esa es mi opinión. Tú, Juan Bolívar, ¿qué dices? Creo que los tres pasos que tú darías son para abrir y me parece demasiado abrir. Sobre todo el centro. La filosofía que yo tengo de adaptación es que en el centro a veces no hay que presionar tanto y prefiero que ajuste más al final de la primera banda inversa de la curva inversa perdón. Claro. Y yo el centro no lo abriría. Con abrir un pasito que en eso estoy de acuerdo contigo abrir un pasito a la periferia sí que nos permitiría que ajustase más al final de la curva inversa. Eso coincido contigo y coincido contigo en la reducción del diámetro probablemente 0,2 porque no la veo tan grande. Como bien decíais la imagen anterior era muy muy borrosa y no se apreciaba bien a los bordes yo me quedaría con reducir 0,2 por darle estabilidad y abrir quizá un pasito la periferia pero no abriría al centro no acercaría al centro porque ya con abrir la periferia un pasito y reducir el diámetro se va a aplanar el centro. El centro va a bajar o sea cuando reducimos diámetro y abrimos la periferia al centro va a bajar un pelín. Quizás Jaume decía además aplanar la K Sí la P y la K P, K y diámetro Por varias razones la primera es por lo que la P porque lo mismo que a Juan me gusta que haya compresión al final de la curva inversa el centro hay ese topo azul y eso significa que la lente está separada de centro y además el aro rojo no es completo. Ahora bien igual me haría falta haber medido bien el diámetro corneal y verlo en el vertical que es donde me interesaría verlo pero haciendo una reducción de diámetro salvaje igual la lente va perfecta a veces una solución así tan sencilla puede funcionar Va perfecta ¿Esta lente nos gusta cómo funciona? Ya pero seguramente funcionará pero a mí no me gusta ¿Por qué? De hecho porque aprieta limbo vale o sea por el diámetro pero la zona central si no tuviese eso es Joan si no tuviese el apretón limbal esa lente la dejaba y sin problemas o sea o sea que el único problema que tenemos en principio es el diámetro por ahora para mí sí vale perfecto yo esta la dejaría una semana tranquilamente y a la semana una vez que se ha asentado valoro fluorograma y decido los cambios a tomar pero yo esta lente para mí está para empezar a trabajar independientemente de que sé que la voy a cambiar vale pues vamos a ver que se hizo se decidió esperar no no realizar ningún cambio en ese momento y aquí tenemos esta lente de contacto después de seis noches con una graduación prácticamente igual a la que teníamos después de la primera noche con una visión muy cercana de 0.8 más donde sí que tenemos un fluorograma yo creo que ahora mucho más bonito para poder evaluar sí señor ¿de acuerdo? una topografía que sí que coincido con vosotros que me gustaría que la zona óptica fuese más grande fuese más ancha aunque sabemos que ese mapa diferencial tangencial me está subestimando la zona óptica tratada pero sí que parece una zona una zona pequeñita la zona roja se empieza a marcar ese anillo rojo es normal de que no sea perfectamente un donut porque tenemos una zona una zona óptica tórica también y vamos a ver ese vídeo que nos pedía Juan perdón a ver si se ve el vídeo ¿lo veis el vídeo? sí ¿no? perfecto venga pues ahí tenemos el vídeo la lente de contacto tiene un ligero movimiento vertical muy poquito no rota queda bien estabilizada lo doy otra vez si queréis ver algo porque la siguiente pregunta va a ser ¿qué hacemos? si sigue durmiendo con la lente de contacto llevamos seis noches con esa lentilla no hay tinciones ni central ni periférico la visión estamos por encima del 80% nos queda todavía ese residual cilíndrico la M sería correcta en principio si quieres yo no voy a decir lo que voy a poner la votación y no voy a decir lo que yo haría entonces un buen momento Joan mientras puedes volver a poner el vídeo un momento y tanto bueno vamos a yo he puesto una 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 de esto simple y vamos allá a ver se supone que no este no es perdón esto no es a ver si lo puedo lanzar porque no me deja hay una lanzada ahora ya que pone reducir diámetro 0.2 0.4 0.6 esa no vale abrir periferia cerrar abrir centro esa no esa no vale vale es que he creado una pero este bueno mientras que vas poniendo voy a comentar una cosita del vídeo simplemente a mí me gustaría que también cuando se haga vídeo tenéis en cuenta que hay un momento en el que abre el párpado casi bien pero no del todo aquellos compañeros que hagáis vídeo tenéis en cuenta que tiene que haber un momento en el que si no lo abre del todo aquí casi 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 se lo abrís vosotros porque la lente en este caso tiene un pequeño descentramiento hacia abajo por la presión del párpado y nos gustaría que haya un momento del vídeo en el cual puedas abrir completamente y no tener interferencia de párpados con la lente centrada totalmente eso nos ayudaría también a determinar en este caso tenemos que aislar muy fino la lente está bastante bien hay que aislar fino para hacer los cambios si queremos ya ser puntillosos a ver por lo bien querido antes estoy teniendo problemas ahora si quieres vamos comentando o te quieres comentar comentar Joan o yo tú mismo bueno aquí lo que se decidió fue esperar vale llevaban seis noches la visión iba mejorando la corna estaba bien la topografía estaba centrada bueno pues se decidió se decidió esperar ya tenemos 17 noches con esa lente de contacto estamos ya más allá de las dos semanas la visión ha mejorado un poquito pero levemente estamos casi en un 90% de visión en 0.9 y la graduación es estable 150 menos 1.25 más 0.25 la lente sigue trabajando bien a efecto de miopía sigue hipocorrigiendo el astigmatismo refractivo la topografía sigue siendo bueno pues prácticamente igual que la que teníamos después de una semana pequeña zona central ese anillo rojo que se está marcando más en la zona superior y en la zona inferior normal se ve muy claramente aquí con el fluororama como decía Juan Bolívar en uno de los últimos webinars que hizo esa topografía si la ponemos encima del fluororama es calcado se ve claramente donde la lentilla está succionando y bueno y en esta situación pues tenemos que decidir seguimos con la lente de contacto o empezamos a hacer algún cambio ya llevamos ya 17 noches la paciente no ve el 100% no ve igual que estaba viendo con sus gafas y además os comento de que se queja de que tiene halos y reflejos luego lo insistirá más en ello pero uno de sus cajas principales siempre ha sido a lo largo de toda la adaptación es que tenía halos ¿Vas a hacer pregunta o hablamos? No estaba hoy aquí a ver si lo si salta la pregunta pues a ver si tengo suerte y si no pues saltaré a hablar porque esto teóricamente no no lo estoy consiguiendo bueno os cuento un poquito yo lo que estoy viendo aquí aparte del tema del diámetro que lo sigo viendo relativamente grande el apoyo externo es más oscuro que el apoyo externo nos faltaría apoyo al final de la curva inversa y la zona central la veo con poco a presión hay un detalle en la diapositiva más la anterior pero esta también se ve que nadie se habrá dado cuenta seguramente que es que la lentilla tiene tendencia a irse levemente hacia arriba en diagonal o sea hacia el lado izquierdo superior y eso es debido y se ve en el anillo rojo en la topografía a que al final de la curva inversa la compresión se produce más en la parte superior inferior es decir en la parte curva que en el lado del meridiano plano entonces no se va mucho no se va mucho pero yo haría una reducción de diámetro y una leve reducción de la toricidad y quizá con eso solo me quedaría contento la toricidad periférica perdón vale pues ya íbamos a empezar a discutir mientras discutir voy a intentar a ver si consigo esto vale bueno vamos a analizar la imagen yo lo que veo aquí que ya yo ya aquí claramente sí que decidiría los cambios aquí no esperaría más creo que esta lente ya ha trabajado todo lo que tiene que trabajar y ya sí toca cambiar ¿qué es lo que veo? bueno al final de la curva inversa no está homogéneo la zona de apoyo si veis en la zona inferior tanto en esta imagen como en el vídeo anterior justo hacia la entre las 7 aproximadamente las 6 y las 7 esa zona justo al final de la curva inversa no está apoyando igual está apoyando menos es decir si hacemos una comparativa del apoyo en la primera banda de la periferia del meridiano plano es decir sobre las 4 y las 10 perdón sí las 4 y las 10 aproximadamente y las el meridiano vertical que sería entre las 1 y las 7 ¿vale? vemos que no apoyan igual ¿vale? hay una deficiencia de apoyo en ese meridiano vertical que está en parte y en eso coincido con Jaume perfectamente en parte producida porque la periferia extrema es decir el borde está demasiado indentado en ese meridiano vertical y impide que la lente apoye correctamente entonces ahí sí que estoy de acuerdo con Jaume en que ese meridiano esa periferia extrema quiero abrirla pero no las quiero abrir por igual en ambos meridianos lo que quiero es homogeneizar un poquito más y lo que yo haría sería reduciría el diámetro 0,20 ok abriría K y P 0,05 solamente ¿vale? de tal manera que dejaría que la lente se asentase un poquito más y abriría P' también 0,05 es decir de tal manera que lo que voy a conseguir es una lente un poquito más pequeña un poquito más abierta en periferia pero que me haga un poquito más de apoyo hacia las 7 justo al final de la curva inversa con la idea de homogeneizar un poquito el apoyo en los 360 grados ¿abrirías un poquito más la periferia del mediano curvo que la del plano para igualar la presión en ambos meridianos? Es posible es posible lo que ocurre es que si la abriese sería 0,10 y en la plana dejarlo 0,5 las dos opciones que podríamos barajar sería una de ellas abrir ese 0,10 o ese 0,05 ¿qué ocurre? que es posible dependiendo de la queja del paciente tenemos un 1,25 de astigmatismo sin compensar yo quiero que ese astigmatismo si lo quiero reducir tengo que conseguir mucha más presión en el meridiano curvo y esa presión se puede generar como tú dices Yauma perdón Joan abriendo un poquito más ese meridiano ¿qué ocurre? que el hecho de abrir por igual P y P' lo compenso en parte con abrir también el K solo en el meridiano plano lo cual me va a hacer que hunda un poquito más el meridiano curvo ¿vale? en esta zona en la franja justo al final de la curva inversa Ok pues vamos a ver qué se hizo Nada No, no, sí que se hizo sí Vale aquí lo que se hizo fue recuperar el primer filograma que se podía valorar ¿de acuerdo? la primera imagen estática que se podía valorar y se decidió se decidió aplanar el centro 10 micras que sería un paso ¿de acuerdo? más o menos Aquí tenemos el meridiano plano donde vemos que realmente los dos carriles se ven iguales de anchura se puede considerar que la lente de contacto está correcta y lo que se decide es, como bien decíais disminuir la toricidad ¿de acuerdo? De todas formas hay que mirar que en esta posición la zona inferior sí que está claramente cerrada pero la zona superior aún estando el párpado apretado no se ve del todo mal o sea, eso es una cosa es una crítica que digo me gustaría solo tocar la parte de abajo y la de arriba y dejarla igual pero eso no es posible ¿no? Eso también es debido a que la lentilla se descuelga un poquito siempre la lentilla es cuando se descuelgan quedan un poquito más cerradas en la parte inferior que en la zona que en la zona superior y además y además lo que se hizo que no sé si debiera haber hecho o no es ajustar el valor de la C ¿de acuerdo? ajustar el valor de la C para tratar ese 1,25 que quedaba residual ahí podemos podemos pensar oye quizás solo ajustando la periferia de la lente de contacto no se tocó el diámetro el diámetro no valoraron tocarlo podríamos pensar quizás simplemente ajustando la periferia de la lentilla que encaje mejor llegaremos a corregir ese astigmatismo que no estamos compensando bueno aquí hicieron todos esos cambios bueno vamos a ver vamos a ver qué pasó esta es la nueva lente de contacto y la vamos a comparar con la antigua con la vieja claramente la zona central se ve más negra a nivel de flúor la zona central se ve más negra y se ve perfectamente a las 7 horas que sí que hemos llegado a conseguir igual a esos dos carriles en el mediano horizontal pues bueno no se ha tocado en principio el centro lo tocaron lo abrieron el centro la K la K prima fueron muy muy suavecitos y muy parcos en los cambios muy conservadores vale pero la nueva lentilla os gusta es aceptable gusta un poquito más pero no y vamos a ver qué pasa con el cilindro porque han subido la C para intentar corregir ese residual cuando sin tener en cuenta que al momento en que levantamos la perifera del mediano curvo vamos a tener mucha más presión no sé si se ve mi ratón aquí en la pantalla no 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 es el mío vale la presión es mayor en la zona de sellado arriba y abajo y por tanto vamos a tener una corrección de lastigmatismo la corneal mayor con lo cual probablemente sin tocar el valor de C que es fíjate que ninguno de los tres lo hemos comentado igual lo hubiésemos conseguido ahora lo que tenemos que saber y si se han pasado de rosca o no la M se ha bajado un poquito se ha bajado de M2 a M1.50 claro pero es un fallo bueno vamos a ver vamos a ver qué pasó vamos a ver qué pasó qué pasó bueno aquí la gente todo el mundo está de acuerdo en reducir el diámetro y todo el mundo aplanaría la meridiana el curvo más el curvo y el plano algunos más el plano y el curvo pero en general sería esto claro lo que no hay que perder de vista perdón qué es lo que queremos conseguir o sea sí podemos tener un programa perfecto bonito pero cuál es el problema el problema es que refiere problemas de baja iluminación claro con esta lentilla llevamos ya cuatro noches con la segunda lente llegamos prácticamente al 100% de visión tenemos ahí un 150 menos 0.50 de momento no nos hemos pasado en la corrección tenemos ese patrón topográfico que es muy parecido al que teníamos anteriormente como bien decía el Jaume la lente quizás un poquito haciendo un poquito más de presión es un ojo izquierdo súper nasal pero bueno la zona de tratamiento sí que queda queda bastante centrada sigue siendo pequeña y vamos a ver el vídeo con esta segunda lentilla que vamos a llamar L2 porque hay más a ver si esto quiere pasar allí ahora vale venga parpadea como bien apuntaba como bien apuntaba Juan es interesante cuando hacemos un vídeo separar párpados y centrar la lentilla ¿de acuerdo? y si la movilizamos nosotros con el dedo pero de forma que no tenga interacción con los párpados la lentilla al límite del limbo y topográficamente y topográficamente pues aquí tenemos la topografía con la lentilla anterior con la L1 y con la L2 a la izquierda pues muy parecidas muy parecidas realmente sí que el fluorograma nos gusta mucho más la corrección estamos casi 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 a cero la visión estamos casi 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 a cien por cien la topografía no ha mejorado el flúor a pesar de que la lente de contacto es grande para mí no es malo ¿y qué hacemos? opciones aquí os doy opciones opción número uno esperar a ver si llevando la lente de contacto más tiempo la zona óptica tratada aumenta a veces bueno es cuestión de que vaya trabajando la lentilla aplanar más la zona central reduciendo la altura sagital para conseguir una zona de tratamiento más grande o tres esperar a que el paciente se neuroadapte o se neuroresigne ¿no? al tema de los halos con esta lentilla tenía una muy buena visión pero ya se seguía quejando de esos halos claro es que el objetivo es aumentar la zona de tratamiento claro debemos ya pensar que el objetivo va a ser ya no tanto en la graduación estamos casi casi al 100% de corrección nos queda hay un 0,50 cilíndrico pero el problema es la zona óptica que estamos generando que es insuficiente para su diámetro popular o las condiciones normales de iluminación bueno se decidió esperar espera un momento que te hago las preguntitas ¿qué producciones dabas? no no abono esperar abono esperar aplanar esperar aplanar o esperar muy bien o decirle mira esto es lo que hay date una vueltita de dos meses y ya si eso ya ya a ver probablemente a veces los trabajos de cajón en ortocada no funcionan probablemente también esta paciente quizá también se le debió advertir bastante de antemano porque la pupila no es muy grande tampoco y quizá a lo mejor no se le advirtió de los problemas que podía tener nocturno pero no se le advirtió suficientemente luego está la posibilidad de que sí que se le advirtiera pero que sea típico paciente tiquismiqui es tiquismiqui no pero la zona es pequeña es tiquismiqui y además la paciente os tengo que decir que es optometrista vale pues está muy bien vamos fantástico no es broma lo que sí que es cierto es que yo lo que no haría sería aumentar el CA5 y coincido con Jaume en lo que decía ante una adaptación que no está perfecta lo primero es intentar equilibrar esa adaptación y ajustar mucho más en ese meridiano para intentar conseguir que con ese C3 que teníamos conseguir quitar lo máximo y sí que es cierto que yo por ahí no hubiese hecho esa opción porque al final también puedes si la lente te trabaja bien te puedes pasar y es peor el remedio que la enfermedad Jaume ¿lo pones la encuesta? Ahí va espérate que las cosas del directo voy ya le voy pillando el tranquillo a esto y a ver esto un aquí votaciones y se supone que debería de poder ahí está venga iniciamos votación se pueden apretar más de una más de una ¿está viendo la pregunta? ahí vale venga bueno está claro que aquí la tendencia es el tema del diámetro lo que pasa es que hay tendencia a abrir el meridiano plano y menos menos gente abrirían el meridiano curvo con lo cual nos quedamos con con una simetría ahí vamos a ver dale 17 días 17 días con la segunda lentilla venga no ha mejorado algo no venga seguimos con el mismo cilindro sigue con reflejos ese es el flúor después de 17 días con esa lentilla y eso era finales de julio el laboratorio cerraba ya cerramos cerra todo agosto y a veces pues eso va bien para que el paciente se vaya acostumbrando o no vamos a ver el vídeo de esa lentilla se me ha parado a mí solo no se ha parado todos ahora ahora aquí tiene mucha flor por fuera pero está bastante bien enfocado eso sí bueno yo digo que en este momento lo que hubo que hacer es esperar porque no no había posibilidades a cambio y después de un mes y medio con esta lentilla estábamos prácticamente en el 100% de visión la graduación nos seguía quedándose residual 150 menos 1 se nos sigue quejando de reflejos y tenemos esa topografía y tenemos ese flororama después de un mes y medio la chica se quejaba de halos con lo cual ya no podíamos decirle que tenía que seguir con la misma lentilla y se planteó cambiar a otra lente bueno se volvió a coger el flororama de la segunda lentilla y que se hizo aplanar el centro más todavía reducir la zona central intensificamos la zona de sellado lo que decía Juan intentamos aplicar más presión en el carril interno abriendo la periferia tanto en el mediano curvo como en el mediano plano y además lo que se hizo fue aumentar el valor de la C ya vale para tratar ese 150 menos 1 con lo cual la lente resultante después de hacer todo eso es esta lentilla de la derecha que fijaros que es una C6 o sea lentilla diseñada para quitar 6 dioptidas y matismo cuando partíamos de una C3 el flurorama para mí ha ido para atrás no sé qué pensáis vosotros bueno es porque hay flúor por la parte anterior y no han dejado tanto tiempo esperando para conseguir ver la flúor pero lo que de alguna forma se sigue observando es que si miras la zona de sellado en la lente anterior y la actual las dos vas a ver que es más estrecho el carril interno es más estrecho en la zona del meridiano plano que en el meridiano curvo es más ancha entonces ¿qué estoy teniendo? estoy teniendo menos compresión si vamos a poner nasal temporal y más compresión superior e inferior al final de la curva inversa eso está bien para el tema de la turricidad pero significa que la lente no está adecuada que está demasiado apretada en el meridiano curvo para mi punto de vista sigue apretada en el meridiano curvo entonces ahí no se tocó a ver aquí los parámetros ¿quiénes los parámetros ahí arriba? solo habéis tocado la periferia y solamente 0,05 al tocar la periferia bajas la zona central sí estamos hablando de 8 micritas lo que habéis hecho de cambio o sea que habéis sido muy cariñosos sí, sí pero ya es la tercera lentilla sí pero fíjate como a veces hay que ser un poquito más agresivo y pasarse de rosca y ya sabes que tienes que volver para atrás pero aquí estamos avanzando lentamente y vas a necesitar una cuarta lente sí, pero coincidiréis conmigo y tú me dirás que el flúor no está bien hecho pero que la lentilla nueva no se ajusta a lo que esperábamos con los cambios que hemos hecho estoy hablando de 8 micras sí, sí pero se ve más cerrada la nueva que la vieja sí, sí pero es una imagen del flúor 8 micras 8 micras 8 micras bueno tú sabes lo que es una micra un día te lo contaré aparte yo me voy a mojar un poquito yo no estoy nada de acuerdo con el tema de aumentar el C para intentar quitar una sobre refracción porque cuando hay una sobre refracción cuando tenemos una sobre refracción que tenemos digamos pendiente de quitar lo que está escondiendo normalmente es que la adaptación no está perfecta necesitamos cambiar la adaptación para intentar reajustar mejor la lente y que consiga quitar el patrón y de hecho aquí ya se nos ha ido al lado contrario nos ha volteado y se nos ha ido a 95 vale yo prefiero uno a 150 que uno a 95 independientemente de que yo antes ya me decía lo de la asimetría es que necesitamos más presión en el meridiano curvo que en el plano con lo cual esa asimetría hay que buscarla en lugar de cambiando la C modificando los parámetros para que tengamos más apoyo al final de la curva inversa en el meridiano curvo solamente vale vale pues ahí tenéis la L3 y que como decía Juan le ha cambiado el eje de lastimatismo con lo cual eso ya sí que no es tolerable porque un pequeño residual a tu eje habitual es tolerable pero si te cambian el eje ahí ya sí que no actualmente no se tolera vale con lo cual se decide cambiar esa lentilla se coge la L3 y se y se va a una cuarta lentilla ¿qué se ha hecho en la cuarta lentilla? se ha aplanado la P se ha aplanado la K K y K' se ha aplanado la P la P' se ha mantenido igual se ha mantenido el diámetro y se le ha bajado la C se ha reculado un poquito sí y el diámetro sigue igual el diámetro no se ha tocado el diámetro no consideraron tocarlo en ningún momento ya topografía sigue igual que con la primera lo mismo si vas a esperar lo mismo o sea no ¿qué hacemos? esto ya se pone interesante ya nos tienes ya entrega en ese momento se decidió que después de haber probado cuatro lentes de contacto viendo que aquello no iba para adelante o te quedas con la mejor lente de contacto con la que ha sido o abandonas ¿de acuerdo? y la paciente se quedó con la lentilla número dos que era la lente de contacto ahora reculamos la que quedaba bastante bien pero tenía una pequeña simetría entre entre un meridiano y otro al final de la curva inversa esta lentilla esta era ¿y entonces qué? esta era la lentilla dos bueno vale entonces ahora decir o digamos que hubiéramos hecho para optimizar el problema de la paciente que básicamente era el tema de la zona óptica porque esta lentilla sí que le corregía la graduación lo que pasa que la zona óptica que le generaba no era lo suficientemente grande supongo que para para cuando estaba en sitios oscuros porque la pupila que se ve aquí tampoco es que sea muy grande bueno y entonces que que ya está que se quedó con esa lentilla que desastre hombre desastre hombre desastre yo tengo lentes de contacto definitivas que son peores que estas a nivel de flúor no a ver uno claro autometrista que usuaria de la lentilla creo que es una mujer si nos estás viendo en este momento no sé por qué pero vamos a pedir disculpas vamos a reducir el diámetro vamos a reducir el diámetro se necesitaba claramente reducir porque hace falta buscar mucho más presión al final de la curva inversa y en una graduación de este tipo cuando tú haces un astigmatismo donde el valor del cilindro es mucho mayor que el de la esfera necesitamos nosotros buscar esa descompensación adrede entre el meridiano curvo donde tenemos que tener más presión con respecto al meridiano plano que tiene que ajustar bien pero no tiene que presionar excesivamente de esa manera vamos a conseguir que trabaje mucho más sin tener que aumentar mucho el C y sobre todo vamos a tener la posibilidad de que además la lente estabilice bien sin que tengamos un diámetro tan grande esta lentilla el cilindro lo estaba corrigiendo casi casi todo y la lentilla centraba bien pero Joan lo único que la zona óptica que generaba era pequeña pero Joan con un C5 sí bueno cierto un C5 y eso con un C3 si hubiésemos hecho esa reducción de diámetro el asentamiento propio de la lentilla hubiese conseguido que la córnea copiara mucho más a la cara interna de la lentilla consiguiendo probablemente esa corrección casi total o total sin tener que recurrir a ese diámetro tan grande hágame usted un favor pígame habías terminado ¿no Juanillo? yo sí Juan Pérez pásame al principio de los principios de los tiempos al principio de los principios de los tiempos vamos allá vamos allá la primera a la lentilla la primera aquí vale los parámetros ok es una 828 de radio y una excentricidad que no la veo aquí tira un poco la siguiente diapos ¿no? la siguiente donde estaban aquí vale a ver los parámetros han sido calculados bien con respecto a esto pero esta excentricidad puede estar bueno claro el problema de las centricidades que siempre y además no sé qué topógrafos es yo creo que el problema está en el diámetro de la córnea ahí el problema está ahí el problema de todo está en el diámetro de origen diámetro corneal no sé si lo pone aquí bueno chicos bueno pues igual cuando ponés la lentilla ya lo ves a ver tenemos un tema vamos a cerrar este caso porque tenemos el de Juan y llevamos una horita o sea que el mío es mucho más corto en cuanto a que tal cual me pediste solamente voy a poner el principio del caso y el resultado final todos los pasos intermedios los vamos a obviar tal cual me pediste para agilizar un poquito y analizar simplemente con esos datos previos qué hacer o qué no hacer aunque voy a presentar un caso un poquito diferente ¿puedo ya compartir pantalla? Joan tienes que darle paso sí, sí yo ya he quitado la mía ok madre mía algo hay por ahí vale bueno creo que estáis viendo ¿se ve ahora mi pantalla? sí ok bueno pues rapidito ya que tranquilo tómate el tiempo vale vale ok yo creo que estamos todos entusiasmados o sea que no vale ok bueno pues lo que yo voy a presentar es un caso simplemente donde vamos a ir poniendo unos datos previos pero no es el típico caso la mayoría de las veces cuando nosotros partimos de una topografía y cogemos los datos y los metemos en el software nos va a dar la lente si no exacta muy 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 aproximada tened en cuenta que la lente anterior hemos sido bastante tiquismiqui en general la lente era bastante buena pero bueno estamos aquí para sacar punta y intentar mejorar ¿no? bueno pues ahora os voy a presentar un caso que no es el típico bonito ni de libro ni nada y que sí que va asociado mucho a las cosas que nos pueden ocurrir en el día a día vamos a un curso y decimos con este sin ca y con esta excentricidad y tal y tal y tal pero bueno os pongo el caso esta es una chica de 18 años que me vino hace 3 añitos aproximadamente con una graduación un poquito altita pero no excesiva 5,50 apenas cilindro y en un eje bueno a 180 y el otro igual era usuario de lente contacto blanda abusaba mucho de la lente y ya prácticamente no se ponía las gafas y esto nos creó un problema luego después como veréis y si Margaret Astor tuviera 50 clientes como ella salía de la crisis como las balas vamos se maquillaba a reventar ahora veréis también que eso tiene su intrínguli bueno el caso es que esta chica la citamos y estas son sus topografías nos vamos a centrar después en el ojo izquierdo pero que es lo que me pidió ya un ojo pero os pongo las dos porque quiero que vayáis viendo si analizamos aquí datos veréis como se ve mi ratón a todo esto sí ok veréis como estos datos que tenemos aquí 763 por 736 en el ojo derecho y una excentricidad de 0.17 en el curvo 0.11 en el plano en el ojo izquierdo tenemos 763 por 7.51 y también una excentricidad muy bajita 0.17 en cada meridiano bueno no se lo cree nadie ¿verdad? ¿qué pasa? es dudoso ¿verdad? vamos a analizar voy a avanzar un poquito y ahora vamos a analizar un poco datos porque cuanto menos son datos que chocan ¿verdad? resulta que me pongo a hacer las topografías normalmente hago 8 topografías de cada ojo y me cuesta mucho sacar topografías porque la chica colabora muy mal a pesar y es lo raro de ser usuaria de lente de contacto blanda no permitía prácticamente que se le tocara el ojo no sé si era porque el maquillaje no quería que se lo que se lo borrara o porque el caso es que nos costaba un horror tomarle topografía hasta el punto de que mirad qué repetibilidad más mala y aquí quiero que empecemos a analizar un poco porque ¿nos creemos las topografías? no ¿verdad? vale vamos a analizar datos porque aquí tenemos este problema con esta chica y ahora tenemos que empezar a analizar estas son las imágenes que se sacaron después de repetir en alguna ocasión para empezar los que tengáis topógrafos de la familia queratrón cuando tengáis una topografía tan curvadita como esta y haya párpados por medio todas las imágenes que refiere un topógrafo queratrón ya sea pícolón scout etcétera cuando hay interferencias de párpados van a salir más cerradas más curvaditas como estáis viendo y ni esta ni esta ni esta ni esta ninguna de ellas debemos de hacerle caso deberíamos de borrarlas ¿vale? las entre comillas buenas serían esta 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 y esta ahora bien vamos a analizar los datos ¿qué vemos? pues que efectivamente esta chica tiene algo raro esa excentricidad tan baja no es muy normal ¿verdad? no es muy normal ¿qué hacemos con esto? porque ahora yo tengo esta topografía y yo os pregunto ¿qué haríamos con esta chica? ¿qué pensáis? ¿qué le decís o qué decidimos? porque a mí no me terminan de cuadrar o degustar ¿qué podríamos hacer con esta chica? ¿mandarla a un enemigo? no no se lo vamos a poner todavía tan fácil no nos vamos a rendir Alicia no te preguntas si descansó suficiente de lentillas blandas muy bien Alicia muy bien muy bien y Jordi habla de si hay que darle algo para reducir el edema una solución hiposódica pero bueno lo que hay que darle es un tirón de orejas porque nosotros le dijimos que viniese después de 24 horas sin lente de contacto blanda pero y por eso también refería al tema del maquillaje esta chica era el típico prototipo muy de chica muy presumida que la gafa no se la ponía casi ni con el pijama decirle 24 horas sin la lentilla blanda nos dijo que sí pero por dentro ella estaba diciendo no no se la quitó después de un rato preguntándole nos confesó que no se la había quitado suficientemente que se la había quitado un rato antes de venir y qué ocurre que los datos no casaban entonces esta chica venía desde 70 kilómetros desde Granada y y bueno decidimos empezar a tirar del plan B que en este caso bueno tiramos del plan B que es tirar de caja de pruebas pero aquí también os quiero buscar las cosquillas con una con una segunda cuestión importante y es lo que pongo aquí debajo ojo con no vender la lente antes de completar el test de viabilidad porque a priori si nos vamos a esta graduación aunque pueda ser altita probablemente el 80% estamos pensando en lente esférica ¿verdad? y a lo mejor se le da presupuesto de una lente esférica cosa que no recomiendo que hagáis nunca ¿por qué? porque hay un porcentaje de casos en los que a pesar de que las topografías tenían moldeo en los mapas de elevación fijaos que sí que nos mostraban que la periferia tenía una cierta toricidad claro que hay que tomar con pinzas un poco estas topografías porque como decíamos efectivamente tienen una excentricidad muy baja y bueno pues hay que tomárselas con cierta cautela pero sí es cierto que la toricidad en el momento en que ambas excentricidades son similares si el mapa de elevación nos dice que esto está así es probable que esa toricidad esté así ¿qué hacemos en estas situaciones? pues lo que tenemos que hacer es básicamente coger caja de pruebas y aquí quiero dar un poco de valor al tema de tener una caja de pruebas donde comprobar efectivamente la fiabilidad de esos datos cuando tenemos dudas porque este tipo de casos ocurren en ocasiones y si os fijáis ¿qué pasa? que tenemos una excentricidad muy bajita ¿eso qué quiere decir? que se supone que el radio no se aplana apenas cuando nos vamos hacia la periferia o se aplana de una manera muy lenta fijaos qué ocurre si yo cojo y meto los datos en el calculador que nos da el DRL y meto estos mismos datos del ojo izquierdo ya nos vamos a centrar a partir de ahora solo en el ojo izquierdo 7,63 por 7,51 ¿vale? y la excentricidad 0,17 si yo meto estos datos aquí y le meto la refracción me dice que la altura sagital la diferencia es aproximadamente 21 micras y me da estos datos me sugieren una lente esférica pero me da una periferia más cerrada que que la zona central aquí lo que veis KF y KS sería lo que es la K la zona central esta sería la zona de la potencia y la periferia una periferia más cerrada que el centro eso no es muy normal salvo en un post LASIK y de hecho el software ya me lo avisa aquí me lo sugiere que cuidado que esta excentricidad a lo mejor no es muy no es muy real ¿vale? es una sugerencia que nos da pero en este caso lleva toda la razón que ocurre que teniendo esa caja de pruebas directamente lo que hicimos fue calcular nosotros la lente pusimos una serie de lentes yo me fui a lente esférica primero para valorar que esta toricidad que veo en el mapa de elevación era real entonces puse una lente esférica comprobé que efectivamente tenía toricidad en ese meridiano y me fui a lente tórica y la lente tórica que yo finalmente le adapté después de probar con caja de prueba la lente tórica definitiva fue esta en el centro 745 por 715 el poder corrector en este caso el M fue de 575 y el C lo puse de 0 y ahora os comentaré un poco por qué si queréis la periferia era un poquito más plana 765 por 740 y el diámetro en este caso en función de su tamaño no era un ojo muy grande al contrario que el anterior 1060 con un diámetro de zona óptica de 550 vamos parte por parte en el centro este fue los datos que a mí me salieron calculando la lente si os fijáis qué ocurre aquí me daba 763 y una excentricidad muy baja el problema que teníamos es que el moldeo había aplanado mucho el centro y ese aplanamiento del centro es el que me estaba induciendo por un lado que este dato fuese erróneo y por otro lado que la excentricidad que no olvidéis que es cuánto de rápido se aplana hacia la periferia me salga excesivamente baja es decir esta excentricidad está mal pero por el moldeo no porque el topógrafo haya hecho la medida mal si os pongo el fluorograma este fue el fluorograma del primer día aquí tenéis una cosa interesante también de ver y es que a veces nos ocurre que al poner las lentes pues pueden entrar pizquitas que pueden hacer este tipo de punteados no le hagáis caso son punteados que se van en 15-20 minutos esta fue la lente puesta la definitiva ¿vale? a la chica le costa bastante trabajo abrir bien los ojos pero ya los abría si os fijáis realmente en líneas generales la lente está bastante ajustada bastante equilibrada los dos puntitos nos marcan y nos muestran bastante bien el eje de apoyo en la periferia y ahora a ver si aquí al final se ve un poquito más nítido y me deja la chica que le abra un poquito el párpado que me costaba mucho trabajo abrirlo ¿qué ocurre? que esta chica cuando yo le pongo esta lente con un 7-45 y estamos viendo el toque central que es suficientemente bueno ya nos está diciendo que la primera topografía era mala y nos está dando un valor mucho más plano del real no sé cómo lo veis vosotros aquí pero evidentemente con un 7-45 cuando la córnea central era 7-60 debería entre comillas de quedar muy cerrada y aquí no queda el centro para nada cerrado ¿verdad? ¿le dejaste descansar o directamente le probaste esa lentilla o dejaste de moldear más la córnea? bueno buena pregunta esta chica como os digo viene de fuera o venía de fuera venía desde Granada estudiaba solo podía venir días muy contados entonces yo el mismo día aproveché y con caja de prueba le probé las tóricas que tenía la esférica primera esta que os he comentado las tóricas que tenía y como las tóricas que tenía tienen para corregir solamente tres días hice todas las pruebas y se le pidieron a fábrica directamente esta lente pero yo ya directamente ese día basándome en el fluorograma calculé la lente definitiva con lo cual cuando empezó los cálculos los hice sin tener en cuenta el desmoldear en este caso básicamente porque las circunstancias del día a día es decir en un caso ideal tocaría desmoldear y empezar de cero a esta chica le costaba mucho trabajo venir al estar estudiando le era bastante difícil y como lo vi bastante claro en el fluorograma decidí tirar adelante pero es cierto que teóricamente deberíamos de haber dejado desmoldear no lo hice bonito esa lentilla no la ves un poquito grande también eso es lo que perdón sigue sigue joan no sé lo que has dicho que se me ha cortado si que si no la ves un poquito grande también esta lentilla si casi casi un poquito grande lo que pasa que bueno esta era la lente tras un mes vale y aquí también quiero vale ya nos ha puesto aquí perfecto pues nos dice Jaume que a ver que pensáis que creéis que ocurriría que la lente quedara centrada ya te lo he chafado que tendremos que tendremos punteado central que habrá isla central que te tenías que haber dicho algo Jaume es que te has ido un rápido vale que se descentraba hacia arriba o punteados periféricos bueno vamos a ver de estas opciones vamos de todas formas a analizarlas aunque ya me imagino pues que está bastante desvelado al ponerla no del todo no del todo hay gente que está votando cosas si si y está y está bien la lente como veis queda perfectamente centrada el centrado es muy bueno inclusive observar la pupila vale esta línea negra como el centrado es perfecto vale el tema del punteado central me parece una buena pregunta puesto que habéis visto un pequeño punteadito aquí y claro da sospecha no tenía punteado central con lo cual si no hubo punteado central y no había exceso esta pregunta habrá isla central y algunos estaréis viendo y estaréis diciendo uy esto de aquí esto de aquí es una pseudo isla central o una islita central ¿verdad? ¿cuántos de vosotros estáis pensando que esto es una isla central o una islita? de momento un 20% 25% ok muy bien lo de se descentral hacia arriba no y además en este caso queda muy ajustadita punteados periféricos ahora no pero bueno vamos a nos adelantar ¿qué ocurre aquí con esta isla central? muy interesante ¿qué opináis vosotros? Joan Jaume me hace falta la flor yo voy en la línea de lo que dice Julio Julio Espeleta dice la isla diferencial creo que llega a la mala falsa topografía inicial y de hecho yo voy en esa línea también si yo miro el mapa post-ortocal de arriba a la izquierda cierto es que está justo detrás de la crucecita pero ahí no se ve ninguna irregularidad en cambio en el mapa pre-ortocal si nos estamos basando todo el rato en una topografía que no era correcta todos los diferenciales pues son hay que cogerlos con pinzas una buena observación una buena observación y además es la correcta pensad lo siguiente no solamente está la zona central con este pequeño con esta pequeña alteración a ver si me deja aquí la podéis observar un poquito mejor ¿veis esta la topo de la izquierda? ¿veis esta pequeña irregularidad en el centro? no, ahora está en el mapa está en el calculador ahora vale vamos a ver con retraso entonces sí ok ¿veis la zona central una pequeña zonita verde? vale que os he comentado antes también que en este caso la lente el moldeo que traía perdón la paciente por la lente blanda lo que había hecho era aplanar la zona central si esa zona central estaba aplanada y la topografía no era muy real ¿qué ocurre? que ya partimos con una diferencia aproximadamente de una dioptría de aplanamiento aquí que en esa zona justito es la que me va a salir aquí que le falta esta paciente la agudeza visual que tenía en este momento era perfecta era muy buena ella estaba muy contenta sin embargo midiendo el mapa diferencial podríamos pensar eso ¿qué ocurre? el problema que tiene tirar adelante con una adaptación como yo hice en este caso es que como decía Joan ya todas las mapas diferenciales que yo voy a tener los voy a basar y comparar con una topografía inicial mala y evidentemente en este caso es un problema que asumí pero desde luego no es algo ideal ni mucho menos pero el problema viene de base por esa opción ¿ok? de las demás cosas que comentaban los es un mal menor porque va muy bien para la docencia pero a ti a nivel clínico bueno si el paciente está viendo bien y tú sabes que eso es debido a la irregularidad tampoco te afecta nada en la práctica clínica sí aún así de todas formas sí que es cierto que en la práctica clínica a veces las cosas son un poco diferentes como sabéis intento siempre ser muy práctico pero sí que es cierto que si la adaptación se hubiese complicado más y nos hubiésemos tenido bastantes más problemas el tener una topografía fiable del principio siempre ayuda aunque cuando no la tenemos podemos recurrir y usar los programas que son los que nos van a dar también ese feedback ¿ok? ¿continuamos? sí señor vale como os decía esta era la lente definitiva no os he puesto lentes intermedias realmente lentes intermedias en este caso solamente hubo una ¿de acuerdo? pero pero en la que os he puesto es la definitiva y muy bien hubo una intermedia que fue la esférica que se le probó después se probó la tórica la tórica esa sí que hicimos una prueba de una noche creo recordar o de dos me parece que vino no sé si un jueves o un viernes y la tuvimos hasta el sábado a sabiendas de que no iba a ver bien porque era un M bastante bajo y la primera que pedimos a fábrica en este caso fue bien pero esto fue el fluorograma que tenemos después que a mí sí que me gusta y es una cosa que podemos discutir también aquí un poquito que puede dar juego a mí me gusta valorar y evaluar los fluorogramas también después de que la lente se ha asentado y ha trabajado y aquí os lo pongo también para que lo evaluéis esto fue aproximadamente cuando hice la topografía un mes después realmente hacía un poquito más un mes y medio aproximadamente creo que fue en octubre bueno aquí veis que la lente cuando levanto párpado centra muy bien las dos bandas son bastante homogéneas tanto en el vertical quizá en el horizontal aquí esta se ve un poquito más levantadita pero podéis ver como la lente está ligeramente desplazada nasal cosa que la topografía no muestra es decir la topografía sí queda centrada con lo cual este pequeño levantamiento que podemos ver aquí comparado con esta zona lo tenemos que coger con pinzas puesto que la topografía nos muestra respecto a púpila que la lente no duerme ahí duerme un poquito más desplazada hacia el centro vale y os pregunto ¿qué veis? ¿qué os parece? ¿qué os gusta? ¿qué no os gusta? a mí ya sabes que estas son adaptaciones que son las que a ti te gustan que para ti es importante la compresión al final de la curva inversa y por eso prefieres la periferia un poquito más suelta esta periferia para mí está un paso un paso abierta tanto como a mí me gustaría dejar las lentillas yo la cerraría la periferia en 005 milímetros la parte vertical no lo veo bien porque no estoy no estoy seguro pero la horizontal sí hay un momento donde se para el momento se ve sí el momento que se ve parece que la vertical podría estar correcta la puedo dejar sí es la horizontal cerraría P en 005 no haría nada más ¿y por qué haría eso? porque la zona del centro aunque se le ve bien cuando si dale al parpadeo cuando limpia con el párpado hay demasiada oscuridad en esa zona para mi gusto se ve demasiado oscuro a ver si parpadea en algún momento y justo después de parpadear ves ahí se está viendo oscuro el centro entonces ¿qué ocurre? ahí se está viendo muy bien ¿qué ocurre? que en el momento en que ahí se ve muy bien ¿qué riesgo tenemos? tenemos un riesgo que la lentilla se mueva durante el sueño con el movimiento REM de los ojos esa lentilla va a desplazarse sobre el apex y podríamos tener un problema apical que no lo tenemos pues perfecto pero es la única cosa que modificaría y está claro que si está todo bien no tocaría nada yo no tocaría nada pero si tuviese que tocar algo tocaría solo eso Joan yo no tocaría nada además como ya sabes no me gusta valorar los programas post adaptación me fijo mucho más en la topografía la topografía es buena el paciente está viendo bien la cornea está viendo bien ese programa como tú dices a pesar de no ser perfecto está descentrado luego la lentilla trabaja centrada y tampoco hay a lo que dice Jaume de cerrar el mediano plano porque si aunque sí que está un poquito abierto en temporal la veo correcta en nasal entonces si cierro en nasal pierdo presión en la zona en la zona inversa en el mediano en el mediano plano al final de la curva inversa y eso puede hacer que toda la lentilla se levante y que empiece a moverse verticalmente yo no la tocaba muy bien bueno yo en esto con Jaume con respecto a lo que dice Jaume tenemos formas de pensar diferentes ya lo hemos hablado en alguna ocasión para mí es más importante la presión en esta en esta área siempre y cuando consigamos que la periferia sea homogénea aunque no esté muy apretadita no se suele descentrar no tenemos normalmente esos problemas de descentramiento como por lo menos no es lo que yo me encuentro habitualmente y de hecho la prueba está como dice Joan que la topografía está perfecta está centradita y muy muy bien y el hecho de la forma de pensar que tengo va asociada principalmente a que en pacientes con graduaciones relativamente altas esta tiene 5.50 recordáis 5.25 yo quiero que dure el efecto y para que el efecto dure bastantes horas esta banda esta banda para mí es importante porque esta banda es la que me va a dar la fuerza suficiente al anillo para que me aguante bastantes horas con 18 años esta chica suele salir de fiesta se suele acostar tarde y por la noche si no tenemos un anillo potente el efecto se va a perder mucho muy rápido yo no quiero que esto ocurra entonces ese es uno de los motivos por el cual yo considero que esto es importante y el otro motivo por el cual considero que esto es importante es porque el anillo solamente tiene dos zonas para formarse una por la presión de aquí del centro y otra por la presión que yo ejerzo desde aquí pero yo no quiero presionar aquí más en el centro y si no quiero presionar más aquí en el centro porque existe riesgo de punteado si me cuelo un poquito tengo que presionar y buscar más la presión desde este anillo y eso es lo que pretendo y busco en este tipo de graduaciones ¿vale? dicho esto os voy a bueno hago el recordatorio también como veis la lente histórica pensad en la grabación inicial mucho cuidado aquellos que dais el precio antes de hacer el test de viabilidad recordad que es importante que el precio lo deis una vez hecho el test de viabilidad porque el precio y el coste y sobre todo el tiempo que podéis necesitar haciendo una adaptación tórica a lo mejor no va a ser el mismo que el de una esférica y la tarifa que tendréis que cobrar debe ser acorde y está muy feo decir un precio y luego decirle que ahora resulta que donde digo 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 Diego ¿vale? entonces mi consejo es que yo como lo hago lo comento por si a alguno le sirve es que después de haber hecho el test de viabilidad es cuando le doy el precio ¿vale? de principio si no yo doy una horquilla y entre esa horquilla siempre dejo la opción de la tórica porque hay muchas graduaciones que a priori podían parecer esféricas que no lo son hay un tema que no hemos comentado y es que se me ha pasado comentarlo antes he dicho que lo iba a comentar como podéis ver el C lo he puesto en cero y sin embargo esta chica tenía un astigmatismo de 0.50 a 180 ¿por qué creéis que he puesto esto en cero? ¿o por qué pensáis que se puede poner cero o lo veis correcto o hubieseis puesto el cilindro para corregir que era 0.50? seguramente hubiese puesto 0.50 que es el cilindro para corregir si pones cero bueno la ventaja es que estás seguro que no te vas a pasar de rosca y un 0.50 de cilindro horizontal está muy bien tolerado entonces si pones 0.50 y tienes la malísima suerte que te pasas de rosca lo vas a tener 0.25 a 90 que es poco tolerable o sea que sin problemas efectivamente es decir en este caso normalmente cuando vamos a corregir ese tipo de cilindro yo prefiero pecar de corto y como dice Jaume en ese eje no me preocupa a que se me induzca un cilindro inverso entonces directamente teniendo en cuenta la toricidad de la córnea que yo sospechaba que tenía una toricidad central probablemente de 1.5 aproximadamente el poner 0 es porque yo casi casi no quería que se tocase probablemente si la adaptación iba bien ese cilindro central corneal se redujese ya de por sí un poquito y si se reduce un poquito ok el tenerse margen pero como no llegué a tener esa topografía inicial sin moldeo me parecía aventurado poner 0.50 y poder tener la posibilidad de pasarme ¿vale? y la tercera cosa este segundo vídeo no lo he puesto aparte de que para lo que lo evaluéis no sé si alguien nadie yo yo no cuando he puesto vale no ¿verdad? pues miradmela bien miradme cómo está esa conjuntiva veis todos estos puntitos inclusive veis en córnea que tiene punteado algunito y más bien por la periferia y esos punteaditos algunos ya se mueven es decir algunos están en la lentilla y les llevamos un mes y otros están en córnea y mirad cómo está ¿qué creéis que puede pasar aquí? ¿qué opináis? tiraros al barro sin miedo se están moviendo se están moviendo los puntitos debajo de la córnea debajo de la lentilla se están moviendo algunos no y otros sí mira estos de aquí Joan hay un momento a ver si dices que usa maquillaje para parar un tren pues hay hay un hay un y aparte el tema habría que ver si hay ojo seco o no pero bueno vale en este caso lo que hay como bien decía por eso comentaba al principio lo de Margaret Astor en plan cachondeo esta chica tiene muchísimo maquillaje y ese era uno de los problemas que yo le tenía miedo y ¿qué ocurre? que fijaos pues a los tres meses cómo me vino la lentilla he hecho unos zorros sí esto fue justo después de Navidad le eché le enseñé la lentilla me decía que no veía muy bien ya claro claro el efecto no era no era tan tan bonito aquí había bastante punteado en córnea y la lentilla estaba hecha un cristo pero fijaos aquí ya la conjuntiva todo esto son puntitos de tinción que ya había yo le pautee además una limpieza de proye mensual que se la hizo su prima de Burgos porque ella no pero inclusive inclusive aún pautando la limpieza mensual llegó a tener ciertos problemas con este tipo de lentilla por el maquillaje ya tuvimos que ponernos serios y empezó a desmaquillarse muy 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 bien y y la verdad es que la la situación se ha controlado bastante funciona bastante bien ella está muy contenta está muy muy cómoda la lentilla en ningún caso se nos ha descentrado pero sí que es cierto que tenemos que vigilar también estos detalles externos que nos pueden hacer que una adaptación buena nos pueda buscar un problema y serio porque ya no es que no vea bien sino que todos estos punteados ya sabéis que es una puerta abierta a complicaciones en estos casos la verdad es que lo que sí hago a pesar de que sean adultos es hacer revisiones cada tres meses y a los tres meses voy evaluando y les digo que siempre vengan sin haberle hecho esa limpieza mensual es decir aquí tienen que venir con la lentilla no recién limpia sino después de un mes sin haberla limpiado con el Progen con su limpieza convencional que en este caso ella tenía Everclean para yo ver cómo de sucia o de limpia está la lentilla no me interesa que la limpie en el día anterior quiero ver cómo estaba tres días antes eso es como mi madre que se hacen los análisis de colesterol el día después de hacer la dieta exactamente entonces esto esto era un poquito lo que lo que queríamos ir presentando son cosas del día a día cotidianas que a lo mejor no son tanto de la adaptación pero que nos pueden fastidiar bastante y bueno esta es la la presentación muy bien perfecto bueno yo lo yo creo que hemos aprendido un montón gracias a los casos que habéis presentado solo son dos pero se les saca mucha punta realmente y fijaros que hemos aprendido algo que es fundamental los datos de los que partimos si no son buenos los resultados no serán buenos la paciente en este caso usaba una lentilla blanda no nos lo contaba pero nosotros vimos la topografía mal está el tema de obligarla a confesar y a usar la gremia artificial o no o descansar de la lente de contacto en el caso de Joan también esa topografía por alguna razón no nos dio toda la información necesaria la segunda cosa que hemos aprendido es el tema del diámetro de la lente de contacto es fundamental tener un diámetro correcto de la lente de contacto en este caso pues no hemos tenido que discutir el diámetro porque ya era correcto desde el inicio pero el diámetro es como fundamental nos hemos quedado con las ganas de saber qué pasaría si a la primera paciente el diámetro se hubiese cambiado también hay que tener en cuenta que los pacientes con cierta edad y con córnea muy plana las zonas ópticas son más pequeñas es decir que ese caso que presentó Joan aún haciendo más presión central ese diámetro de tratamiento siempre será pequeño porque a partir no sé qué edad tenía la paciente Joan lo se ve saber 30, 40 bueno no era muy mayor a lo mejor tenía 25, 30 años pero la córnea era muy plana era 8, 30 de radio entonces siempre tenemos más problema ahí y cuando hablamos de que hemos aprendido ese presupuesto y ese pronóstico no darlo hasta haber hecho las evaluaciones las topografías las pruebas que tengamos que hacer y después damos el pronóstico y nos podemos equivocar pero nos equivocaremos menos que si lo damos antes así alegremente y no nos comeremos ni lentillas ni tema de dinero hemos aprendido qué es lo fundamental en la OrtoCAD dónde debemos conseguir esa presión o compresión de la lente de contacto hacia la curva inversa evitar contacto apical en este caso estábamos jugando con micras con 5 micras con 10 micras de error con 5 micras de error el caso de Juan Bolívar ya nos puede dar problema de punteado y más en una persona que le entra esa porquería bueno todo esto que se pone en el párpado y si hay ojo seco peor todavía entonces a veces estamos jugando hilando muy fino pero ese hilar muy fino es para conseguir el máximo resultado cuando vamos a hilar menos fino es decir que vamos a estar seguros que sería la recomendación estamos seguros que en el centro no vamos a tener ningún tipo de contacto ya no tenemos que hilar a 5 micras o 8 micras vamos a dejar un centro un poquito más generoso como en el caso primero tenemos la zona óptica un poquito más pequeña pero estamos seguros que no vamos a tener contacto por ejemplo ahí ¿no? algo que es interesante es el efecto sorpresa en el sentido de aprender a pensar más allá de una lente de contacto más allá de una de la topografía en este caso pues el hecho de si usaba lente de contacto blanda o no si usa maquillaje el tema de lágrima artificial ¿qué cumplimiento tiene ese paciente? porque ya viendo toda esa historia sabemos que es una paciente que tiene mal cumplimiento ese cumplimiento nos va a dar mejor o peor resultado en el caso del futuro esa lentilla se va a ir ensuciando con el tiempo la paciente va a poder tener problemas de salud ocular con el tiempo es decir que nosotros prevenimos esto y así hemos ido aprendiendo diferentes estrategias tanto de Juan Bolívar como de Juan Pérez el seguimiento también lo hemos aprendido y es muy importante cómo hacer esa revisión tanto de cómo el paciente que nos traga la lentilla tal como está y no recién limpita y vamos a ir viendo también cada uno tiene su punto de referencia en el caso de Juan él prefiere no hacer flúos a posteriore porque considera que ya está moldeada la córnea en mi caso y en el caso de Juan Bolívar pues sí los hacemos pero realmente el fluorograma original es el más importante para poder evaluar y yo sinceramente me quedaría con una última frase y es si desde el principio lo hacemos bien irá bien y si al principio empezamos a detectar que algo no hemos sido no hemos sido correctos ya ese cambio hay que hacerlo y un poquito con cierta agresividad para no ir haciendo cambios pequeñitos y sobre todo no cambiar la lente al cabo de un mes o de dos meses el paciente está viendo mal todos los días no vale la pena esperarse un mes la frase de John Monfort era si algo va mal irá a peor y si algo va mal irá a peor significa que si algo está yendo mal al cabo de una semana al cabo de 10 de 15 días no vale la pena esperar un mes o dos meses a ver si baja Santa Rita del Cielo nos arregla el panorama no nos va a arreglar el panorama así que hay que plantear ese tipo de cambios y hay que analizar bien qué cambios vamos a realizar y para eso si no lo tenemos del todo claro pues está el servicio técnico que está por ahí que os va a ayudar siempre esas serían mis conclusiones y creo que realmente hemos aprendido todos mucho hoy yo os doy las gracias a los dos a Juan Bolívar y a Juan Pérez por habernos ayudado hoy aquí a estar con nosotros muchas gracias a los dos yo dejaría Yauma añadir una cosita a lo que tú has dicho precisamente para la importancia que puede tener una caja de pruebas precisamente para todo este tipo de cambios que tú comentabas para no quedarnos cortos para poder el tener caja de pruebas nos va a permitir aprender muchísimo más y más rápido qué podemos esperar de un cambio de un paso de dos pasos o de tres pasos entonces esto nos va a enseñar mucho de cara a hasta dónde podemos llegar en el cambio para no pasarnos coger caja de pruebas pasarnos a dreve y acotar cuanto más acotado podamos tener el cambio ya vamos a ganar mucho porque vamos a ganar tiempo seguridad y eficacia porque al final estamos permitiendo que sepamos dónde nos movemos entre qué rango totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo de hecho fíjate que tenemos dos casos hoy el caso de Joan Pérez es un caso que está hecho sobre topografía y tu caso está hecho sobre caja de pruebas en tu caso la persona tenía una topografía mala por una mala había llegado sin habernos hecho caso y aún así con la caja de pruebas pudiste hacer la adaptación y fíjate que en tu caso hemos partido ya de la lentilla que hiciste inicial y si no recuerdo no le haces ningún cambio a lo largo de la explicación no y al contrario la otra lo que tenemos es tres o cuatro cambios y eso es intolerable por parte de vuestros bolsillos y por parte del paciente la caja de pruebas da mucha velocidad mucha soltura y mucha seguridad y aprendemos lo que dice lo que dice Juan a notar esos pequeños cambios y ahí ya sabemos cuánto hay que cambiar cuántos pasos hay que cambiar sinceramente con la experiencia vais a colocar una lente de pruebas de caja de pruebas y sin necesidad y al principio sí pero sin necesidad de poner la siguiente que es la que sería la buena ya se puede pedir directamente porque sabéis cuánto es un paso cuando son dos pasos esa es la la gran ventaja y virtud de las cajas bueno muchas gracias a los dos yo he aprendido cositas siempre se aprende y y una de las cosas que también recomiendo a los adaptadores es saber cuándo parar saber cuándo cambiar y saber cuándo parar y decir hasta aquí hemos llegado o sea esto es lo mejor que te puedo conseguir porque si no muchas veces como en mi caso el caso se eternaliza se complica empezamos a perder dinero el paciente está deseando que le digas que abandonamos tú estás esperando que el paciente te diga no voy y uno por el otro la casa sin barrer entonces cuando llegas a una situación que tú consideras que es la óptima paralizarte y pones un número definido de lentes yo por ejemplo me he planteado tres pares de lentes de contacto más de tres ya o muy perdido o ese caso no tiene solución y de esa forma también podemos hacer una cierta previsión de los costes y de cuánto debiéramos cobrar a fondo perdido para no pillarte los dedos porque estoy seguro de que al principio todos perdemos dinero en las adaptaciones porque estamos aprendiendo pero llega un momento en que no se puede invertir en formación en ese de esa forma de acuerdo Juan muy bien chicos pues hasta aquí ha llegado y nos vemos mañana los que estéis para la parte de esclerales y ser buenos y disfrutar de la vida muchas gracias hasta luego hasta luego buenas tardes hasta luego hasta luego